Bienvenidos a Caja Musical, un espacio dedicado a la música y la actualidad, con anécdotas, entrevistas, opinión, agenda cultural y de eventos de la Florida Central y Venezuela. Nos escuchas a través de más 100.7. Caja Musical, comienza ahora. Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Caja Musical a través de más 100.7 FM, porque tus oídos merecen más. Y llegamos a ustedes como todos los lunes, miércoles y viernes, a través de este dial 100.7 FM, para toda la ciudad de Orlando, Florida, y a través de nuestra página web oficial www.mascienfm.com. Nuestro fanpage en Facebook, más 100.7 FM, por ahí también tienen la opción de vernos y escucharnos, y a través de nuestro canal de YouTube, Caja Musical Radio. Recordarles que nos pueden seguir a través de arroba más 100 FM, arroba Caja Musical Radio, y arroba Caja Musical Piso en todas las redes sociales. Bueno, darles las gracias a Efraín González, como siempre, que se encuentra, no está en el estudio con nosotros hoy, pero lo tenemos por ahí siempre al pie del cañón. Y por supuesto, muchas gracias a Vicente, que estará con nosotros en unos minutos, dentro de puntos de encuentro acá en Caja Musical. Pero, sin más preámbulos, quiero presentar a nuestra invitada, a nuestra primera invitada, o persona invitada del día de hoy. La tenemos vía Skype. Es una periodista venezolana, residenciada acá en Orlando, Florida. Fue ancla del noticiero Univision acá en Orlando, y actualmente la vemos todas las mañanas con un magazine Despierta Orlando, si mal no recuerdo. Estás con nosotros, Ámbar. Buenas noches. Ámbar, rincón. Buenas noches, Ignacio. Sí, espero que me estén escuchando bien. Perfectamente. Saludos. Perfectamente, perfecto. Porque, bueno, no tengo el feedback. Estoy acostumbrada a que en televisión siempre me escucho. Pero, bueno, un saludo caluroso para todas las personas, toda tu audiencia de Más 100.7. Así que, gracias por la invitación y por prestarnos este pequeño espacio. Muchas gracias a ti por estar con nosotros el día de hoy. Efraín, que lo tenemos remoto controlando acá. Efraín, no sé si me escuchas bien, si puedes, mándanos una señal de costumbre, porque no sé si es de los audífonos, no me escucho del todo bien. Pero, bueno, muchas gracias, Ámbar, por estar con nosotros acá el día de hoy y por acompañarnos estos minutos, queríamos, bueno, saludarte y que nos hablaras un poquito de este bootcamp que vas a llevar a cabo a partir de finales de mes, ¿no? Cómo hablar en público y no morir en el intento. Así es. Bueno, Ignacio, definitivamente con mi carrera como periodista pude conocer y identificar todas esas necesidades de muchísimas personas. Tú que eres también periodista y también eres entrevistador, me imagino que te ha pasado que has hablado con personas que al momento de entrevistarlas, por mucho conocimiento y por muy preparados que estén, a veces se paralizan por lo que es el miedo escénico, por lo que es no sentirse seguros ante una audiencia de cualquier tipo. Puede ser una cámara, como es el caso que me ocurre en la televisión, pero también los he tenido en audiencias. Y, bueno, este es un problema repetitivo y al identificarlo y también darnos cuenta cómo el mundo está cambiando y cómo el mundo está exigiendo cada vez más habilidades comunicacionales, diseñé este taller, diseñé cómo hablar en público y no morir en el intento. Esto fue en el año 2020. Y, bueno, he creado lo que es una metodología para ayudar a todas esas personas que quieran, como dice el taller, cómo hablar en público y no morir en el intento. Pero más allá de hablar en público, es hablar con cualquier audiencia y tener esas herramientas comunicacionales. Fíjate que ahí mencionas algo muy bien. Ya Efraín nos hace la aclaratoria. Fíjate, él está en todo. Él está remoto y dice, no, pero sí, te escucho perfecto. Y era yo que no había subido suficientemente mi retorno, mi audífonos. Pero sí, te escuchamos perfectamente. De hecho, ahí estamos compartiendo en pantalla también información sobre el bootcamp. Tú mencionas algo bien importante y bien interesante. Tuvimos la oportunidad de escucharte el otro día en un live que realizaste para hablar un poquito de este taller. Y mencionabas algo que a mí me ocurre muchas veces, ¿no? El tema de las muletillas, que me parece importantísimo. Y uno, lamentablemente, lo ve muchísimo en la radio en Venezuela, en particular, con periodistas y anclas y gente que tiene muchísima experiencia y muchísimos años, ¿no? Sin decir nombres, pero uno escucha como recurren muchísimas veces a la muletilla. Eso es algo que de repente la gente no le da mucha importancia, pero que a uno como escucha molesta bastante, quizás, ¿no? Claro que sí, definitivamente esos vicios de la comunicación, que así como las muletillas, pueden ser los acentos que sean molestos, la mala pronunciación, pueden ser también vicios como de queísmos. Hay muchos que al repetirlo, sobre todo, porque que se pueda comentar una muletilla, que se puede usar es un recurso, pero al abusar de él, bueno, como estaba hablando en ese live, precisamente, puede ser molesto, puedes molestar a la audiencia hasta perderla cuando, bueno, cuando tienen esa capacidad de cambiar el canal o de cambiar el dial, pero cuando las tienes enfrente, te enfrentas precisamente a esas personas que están aburridas, que de repente están bostezando, y eso, bueno, puede acabar con la seguridad de cualquier interlocutor, Ignacio. Así que definitivamente hay que saber utilizar estos recursos que son valiosos, que son importantes, pero hay que hacerlos de forma adecuada. Todo tiene su magia, todo tiene su técnica, y lo importante es guiar a cada las personas que no han estudiado, sobre todo, estas técnicas comunicacionales, a que las puedan adquirir y también implementarlas en su día a día. Porque definitivamente, en este momento, todas las empresas están incluso solicitando habilidades comunicacionales en su personal, si hablamos de personas que tienen un trabajo fijo, por ejemplo, pero también las personas que está esta tendencia tan grande de emprendedores, necesita saberse comunicar para poder efectivamente conectar con su audiencia y llevar su producto, su servicio muchísimo más allá, y poder también, como te digo, es muy importante la palabra conectar, la palabra persuadir y, por supuesto, crear esa comunidad con su audiencia. Fíjate que ahí vemos en pantalla, bueno, por supuesto nos están escuchando y el grueso de nuestro público es a través del dial 100.7 FM para la ciudad de Orlando, pero también los que nos están viendo a través del fanpage de Facebook o los que nos van a ver en diferido en el canal de YouTube, la información del 31 de enero al 3 de febrero, esto es vía Zoom, vía Zoom, y al final, cuando estemos despidiéndote, me gustaría que compartieras las coordenadas, etcétera, la información. Te pregunto, ya hablando un poco del contenido de esos cuatro días, tú vas a donde el chiste me decías en un momento, porque yo te dije, yo voy a hacer el taller que tú vas a dictar, entonces tú vas a donde el chiste me decías, bueno, pero tú haces radio, te hemos visto en algunos eventos públicos, te hemos entrevistado, bueno, y he tenido el honor de ser entrevistado por ti también para las redes y para distintos canales acá en la ciudad de Orlando, pero yo te comentaba algo que creo que le sucede a muchísima gente, y ahí va la pregunta, y no es lo mismo, al menos para mí, yo creo que para otras personas debe ser igual, hablar ante una cámara, ante un micrófono, como lo estoy haciendo ahorita o como lo he podido hacer en Univision o la competencia Telemundo, pero no es para nada parecido hablar ante mil personas, quinientas personas, cien personas, ¿no? Entonces, eso es parte del taller, ahí vas a, cómo vencer esos miedos quizás de hablar ante público, ¿no? Claro que sí, claro que sí, tanto así que ayer estaba hablando con la psicóloga Darlene Álvarez, también de acá de la ciudad de Orlando, y precisamente me decía que algunas personas, o muchas personas, tenemos habilidades en un ámbito, pero en otras tenemos debilidades, en otras tenemos fallas, y bueno, esas son las que tenemos que identificar y por supuesto trabajar. Como dices, cada público es diferente, al final el mensaje es el mismo y tiene que transmitir exactamente lo mismo, pero podemos controlar, sobre todo cuando tenemos ese feedback de una audiencia, como dices tú, en físico, bueno, ahí vamos a estar viendo lo que son las reacciones, ¿no? Y por supuesto intimida un poco más, pero todo esto es totalmente manejable con creando esa seguridad en tu mensaje, en tu comunicación, que vas a estar llevando y por supuesto preparándose adecuadamente. Cuando estamos seguros de que lo que vamos a decir va a llegar, está bien preparado, estamos conformes con nuestro mensaje, es mucho más sencillo poderse enfrentar a cualquier tipo de audiencia. Y esa es la idea, yo, darles todas esas herramientas para que vayan como preparados a la guerra, para que no haya ninguna falla, o por lo menos las mínimas fallas, porque hasta en los programas en vivo, en televisión, en radio, tú sabes, como te acaba de ocurrir, puede haber una falla técnica, puede haber una situación, pero tenemos que saber como comunicadores o como voceros, porque a veces no estamos formados como comunicadores, pero tenemos la labor de comunicar, también cómo enfrentar y cómo, digamos, el show debe continuar. Tenemos que mantener, por supuesto, el mensaje, llevarlo, pase lo que pase. Y puede pasar cualquier cosa. Claro que sí. La idea, bueno, queríamos conversar contigo estos minutos para que nos invitaras, ¿no?, al Bootcamp, porque no quiero tampoco que, o sea, el contenido evidentemente lo vas a compartir con nosotros y vamos a aprender de tus enseñanzas a través de este taller. Sin duda alguna. Pero te adelanto, te adelanto que, bueno, este taller lo vengo haciendo desde el 2020 y con las experiencias, con lo que vienen siendo las reacciones de las personas y las necesidades también, te voy a decir un poco lo que va a ser el contenido, que son precisamente las cuatro C's de la comunicación. Cada día vamos a trabajar una diferente con las técnicas y con las herramientas que representa cada una para que sea como un proceso, como un, digamos, una evolución cada día, ¿no? Entonces, el primer día va a ser la primera C, que es crea, perdón, conoce, conoce tu audiencia. Definitivamente tenemos que comenzar por el inicio, que viene siendo conocer a quien vamos dirigidos. Después vamos a hacer el contenido, crear tu contenido, para que ese contenido pueda, en la cuarta C, conectar con esta audiencia y finalmente tenemos una consistencia y mantenemos lo que es el trabajo continuo y la práctica de cada una de las herramientas para tener el éxito deseado. Ese es más o menos lo que vamos a estar trabajando en el taller con diferentes técnicas de dicción, de respiración, modulación, vocalización, que son tan importantes, como te digo, para evitar esas boletillas y poder trabajar cada una de estas técnicas y que podamos, entonces, podernos enfrentar, como te digo, a las audiencias. Pero eso sí, con mucha práctica y mucho trabajo. Nos quedan todavía unos tres minutitos antes de despedirte, pero ahí tú hablabas de técnicas, ¿no? De respiración, dicción, etcétera, etcétera. Y es bien importante, te pregunto, me imagino que nos vas a echar una mano en el taller con algo de esto, pero hay distintas técnicas, digamos, previas a presentarse, por ejemplo, ante un público considerable en un podio, ¿no?, para dirigir un mensaje, bien sea político, bien sea de otra índole. Hay algunas técnicas, porque hasta el más pintado, dicen por ahí, yo recuerdo un taller con el señor Paciano Padrón, y él comentaba, eso es mentira, que hasta el más versado, hasta el político que tiene más tarimas encima, le puede entrar, ¿no?, un miedo escénico y nunca es fácil, sobre todo el comienzo, ¿no? En mi caso, comenzar me cuesta muchísimo, ya luego uno se va soltando un poco. ¿Nos vas a ayudar en el taller en ese sentido, o con algunas técnicas previas? Claro, por supuesto, técnicas previas, técnicas durante, técnicas después también, de cada una de las presentaciones, son muy importantes evaluarnos a nosotros mismos, tener el feedback también de otras personas, para poder mejorar cada vez, porque al principio nunca lo vamos a hacer perfecto, eso hay que estar claro. Otra cosa que quiero compartir con ustedes es que el miedo escénico, o digamos, esa emoción escénica, no la vamos a perder nunca, y también lo digo repetidamente, el día que nos sintamos esas maripositas, mejor ni siquiera nos enfrentemos a ninguna audiencia, porque no vamos a tener las ganas y la pasión de transmitir un mensaje, y definitivamente no vamos a conectar, que es uno de los objetivos principales cuando nos estamos enfrentando, o cuando estamos simplemente comunicándonos, porque ya no hablamos de enfrentar, no lo veamos como un reto imposible, es totalmente posible, es normal tener miedo escénico, es el miedo más común en las personas, lamentablemente, pero es trabajable, definitivamente se puede superar, y las herramientas están a disposición de cualquiera, así que simplemente es disposición, y trabajar duro para entonces lograr esos objetivos. Bueno, genial, Ámbar, quería antes de no despedirte, sin antes que por favor, aunque lo tenemos en pantalla cuando tú hablas, pero me gustaría que nos recordaras las coordenadas, donde pueden, si bien acá por ser una emisora non-profit, de índole cultural, no podemos decir los precios, pero sí, dónde se puede, a qué página puede acceder la gente, para averiguar un poco, y adquirir en caso que deseen, para poder asistir a este taller. Claro que sí, bueno, el taller va a ser vía Zoom, pero la inscripción está en Eventbrite, eso en la página de Eventbrite, ustedes colocan cómo hablar en público, y no morir en el intento, el bootcamp en el buscador, les va a salir, ahí está la inscripción, son cuatro días, pero les digo que bueno, entiendo que hay personas que de repente no pueden estar a la hora, es a las seis de la tarde, hora de acá de Miami, pero bueno, como es por Zoom, pueden verlo desde cualquier parte del mundo, es a las seis de la tarde, pero va a quedar grabado, así que en caso de que se escriban, y no puedan estar a esa hora, van a tener acceso, en cualquier momento, al taller, incluso luego de hacerlo, pueden repetirlo, la idea es, como les digo, obtener las herramientas, pero llevarlas a la práctica. Bueno, genial, Ámbar, muchísimas gracias, entonces ya saben, del 31, a ti, al, gracias por la invitación, Ignacio, de verdad, nuevamente, conectándonos, y bueno, si vas a estar con nosotros ahí, me encanta eso, para que entonces siempre trabajemos, y tengamos ese feedback, y un poco de la experiencia de cada uno de los participantes, porque eso también ayuda mucho a crecer, ayuda mucho psicológicamente, a trabajar lo que son las limitaciones, y bueno, quedan muchas cositas por hablar definitivamente, pero yo creo que si me siguen en mis redes, también les puedo ayudar en cualquier pregunta, cualquier duda. Aprovecho que las compartas nuevamente con nosotros, agradecerte nuevamente antes de despedirte, tienes una invitación pendiente en el estudio, ya, esperemos que los amigos de Univisión te den permiso, con el tema del COVID, y nos puedas visitar por acá, porque tenemos un programa pendiente, para hablar de todas esas cosas, de todo ese recurso humano maravilloso, que venezolano, que hay no solamente en la Florida, sino en toda la unión, en los distintos medios de comunicación, sin duda alguna, los venezolanos en poco tiempo, bueno, están prácticamente en todos los medios hispanos, y haciendo una gran labor, incluida tú, y queremos agradecerte por eso, y bueno, tenemos un programa pendiente para hablar, por supuesto, de eso. Así es. Recuérdanos las redes antes de despedirte. Con gusto, estaría acompañándoles, y además hay mucho que hablar, porque conozco muchísimos venezolanos, que están, por lo menos en el ámbito del periodismo, trabajando en los medios, y definitivamente, es un talento invaluable, que está llevando, y también dejando el nombre de Venezuela muy en alto, y me encantaría compartir contigo, en esa oportunidad. Y bueno, me pueden seguir en mis redes, en ámbar, raya abajo, piso, rincón TV, ahí, a través del DM, me hacen cualquier pregunta, está toda la información del taller, los links también, para acceder directamente, a la inscripción, y por supuesto, para conocer un poquito más, de lo que hago, y lo que he hecho, en mi carrera. Claro que sí, bueno, mil gracias ámbar, te vamos a despedir, muchísimas gracias, gracias a ti, ya saben, a todos los que nos escuchan, vamos a tener ámbar, ámbar próximamente, acá en los estudios, para conversar un poco más, sobre todo ese talento venezolano, regado acá, en la Unión Americana. Mil gracias, un abrazo, fue un placer tenerte, con nosotros. Gracias a ti Ignacio, gracias por la invitación. Bueno, y teníamos a Ámbar Rincón, periodista venezolana, y bueno, imagen de Univision, acá en la ciudad de Orlando, nos vamos a ir a una pausa, de música rápidamente, y a identificar, vamos a adelantar la identificación, para luego ir corrido, porque tenemos un invitado, bien interesante también, para esta segunda parte, ya tuvimos a Ámbar, con su talento, comentándonos, e invitándonos a este taller, a este bootcamp, y para el regreso, vamos a tener desde Honduras, directamente, y vamos a estar presentando, por supuesto, a nuestro compañero Vicente Pérez, también en puntos de encuentro, como todos los miércoles, tendremos, al analista internacional, desde Honduras, repito, Álvaro Albornoz, no se muevan, ya regresamos, con más, de Caja Musical. ¡Gracias! ¡Gracias!